Vas a hacer perforaciones, pero tu bro que está agonizando, la vas a tirar a la basura. No, no te rindas, hay una solución. ¿Harto de tener que comprar cada vez que se desafilan? No te preocupes más, aunque existen herramientas especializadas para este trabajo, como el esmeril de banco, muchas veces no las tenemos a la mano, especialmente cuando estamos haciendo instalación fuera del taller. Usa gafas de seguridad y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos. El ángulo es la clave. Mantén la broca en un ángulo de 118 grados aproximadamente, apoyando la punta de la broca en el disco del amolador. Mueve la broca con un movimiento suave y constante, manteniendo ese ángulo siempre. No presiones demasiado, ya que con esto puedes sobrecalentar la broca y dañarla. Una vez que la broca tenga un filo en la punta, afila los bordes laterales de la broca con el mismo ángulo. Recuerda que la broca debe ser afilada de forma simétrica. Vamos a soldar estos pernitos de 4 centímetros aquí, al centro. Obviamente que para no estarle dando vueltas, lo primerito que tenemos que hacer es nivelar el tubo. Si alcanzas a ver la gota que debe de quedar al centro. Déjale aflojar. Ahí está, mira. Ya que lo centraste, mete su regla. Bloque de centros para tubo. Entonces lo embonas. Aquí. Lo metes. Y ya lo aprietas. ¿Para qué? Para centrar, sacar el centro. Por eso debe estar bien apretado tu tubo. Y aquí aprietas tu situación. Está bien sentado. Debes de darte cuenta que esté bien sentado. Mira. Ya que esté bien sentado, para que el centro quede bien, tienes que poner primero el centro. Nivelar aquí, mira. Si lo ves. Ahí está nivel. Ahí. Entonces ya tú sacas el centro. Que es la de aquí de enmen. Marcas. Ya que sacaste el centro de aquí, lo pasas en la otra punta. Bueno, sacar el nivel que quede bien nivelado. Ahí está, mira. Y ahí te está marcando el centro. Esto normalmente no se usa en esto, porque es un tubo muy pequeño. ¿Sí me entiendes? Pero lo que te estoy dando a conocer es la herramienta para que se usan. Esto normalmente se usa en la tubería mecánica. Cuando se va a hacer pailería, o sea, de tubería. Tú me entiendes que son tubos de cuatro para arriba. Entonces tienes que hacer uso de esto. Precisamente para centrar las bridas. Debes de saber sacar el centro. Por eso tienes que nivelar bien tu tubo. Cuando el tubo, ya sabes que es de doce. De doce cuarenta me parece que viene siendo la medida estándar. Entonces cuando vas a colocar bridas, debes de sacar este centro. Allá y acá. Porque trae un centro la brida. Ya sea soldable. O sea, que vaya acá con el soldable para acá. Porque tiene un chaflancito por la parte de adentro. Del frente de la brida. O por la parte de atrás que también se va a soldar. Pero cuando es este tipo de tubos, pues lo más sencillo y más rápido para el herrero es agarrar su tubo, su pieza, como es en este caso esta, y llevarla a un ángulo. Normalmente como no encuentras, lo encuentres a la mano donde quepa el tubo. Aquí en este caso tengo este ángulo T. ¿Sí? Y lo ves que está derecho. Entonces agarras, pones tu tubo, y ya tienes el centro. Aquí marcas. Y de la misma manera marcas acá. Y te evitas tanto desmadre como el que hice hace un rato. Si lo ves, aquí está el centro. De un lado. Y acá está el centro del otro lado. Ya no hay falla. A la hora que tú vayas a soldar y este postecito que va a ir aquí al centro. Para que quede centrado. Porque son dos, recuerda que vas a soldar dos. Si tú no sacas este centro, y lo haces lírico, este tubo te puede quedar aquí y este un poco girado. Mira, ven acá. Si no sacaras los centros. Y a la hora que tú la sentaras, aquí quedaría rengo. ¿Ve? Y si pasas corriente, tú no se ve. Pero eso es para la persona que no conoce el trabajo. Pero si yo te contrato a ti y me sales con esta mamada, te lo regreso, porque a mí me... Yo sé que está chueco. La patrona, pues, ¡ay, qué bonito! Y ya. Pero yo sé que está mal. Entonces, pues, te lo voy a regresar. Porque no haces uso de la práctica, la experiencia que se va adquiriendo precisamente a través de empezar desde abajo. Los que enseñan esto son los viejos, siempre y cuando esté uno a las... a las verdolagas para el chicharrón, si hay arrasla o nada. Entonces, se va aprendiendo a través de eso. Ningún patrón te va a decir, mira, ven, para que aprendas tú. Tú eres el chaleco y tienes que estar viendo qué lo hace, por qué lo hace. Y posiblemente hasta le puedas preguntar, a lo mejor sea buena onda y te conteste por qué o para qué. Pero si es un culé y como muchos que me tocaron, luego te darás cuenta por qué. O sea, te manda a chingar a tomar por no... No le vayas a quitar la chamba. No le vayas a quitar las piezas. Aquí. Las entras. Las sostienes. Acercas tu planta. Ya la que la soldaste. Ahora nos vamos a la otra. Igual las entras aquí. Ya sabes que ya está el trazo. La sostienes. Y entonces le avientas un puntito. Ya si la ves, ya está soldada. Pero hay que esperar que se enfríe para darle una esmerilada. En lo que se enfría, le voy a sacar el centro a esto. Que es donde va a ir soldada al centro. Como ves, tiene tres pulgadas. La mitad, pues, sería una y media. Y le sacas el centro. Y ahí está. Es lo mismo. Entonces vamos a soldar aquí al centro de estas dos rayitas. Pero primero la voy a esmerilar porque si no, ella me cuesta más trabajo con las placas puestas. Siempre debes de cuidar mucho que no se vaya a caer esta pieza. Y no las venden sueltas. Yo luego las hago, las hago con tornillo. Entonces debes de tener mucho cuidado de no perder esto. O el resortito. Porque ya perdiendo el resorte, pues ya no, sí va a apretar, pero no con el brío. Entonces a veces hasta es necesario que cuando tengas un chaleco revises todo lo que hace porque algunos somos demasiado irresponsables. para lo que paga, chingazo madre. ¿Quién se va a dar cuenta, güey? ¿Quién se va a dar cuenta? Ni más que lo vayas a decir tú. Uuuh. Esas experiencias has de tener un resto. Esto todo está fríamente calculado. Y ahí está completo para que no haga pez. Por eso luego a veces es bueno el almacenista. Porque cuando tú llegas, a ver, carnal. Llegas, ahí está. Pero no lo abres porque no eres pendejo. Ya perdiste o la pieza o alguna de las tantas. Y a veces confía en ti el almacenista. Nadie tiene los 360 huevos para decir, ¿sabes qué, carnal? Que se me perdió el rayador. O se me perdió la tuerca del blog. Entonces, el almacenista su obligación es, a ver, y todavía hasta sacarla si es posible. Mira, por ejemplo, esta regla que trae esta cosita, mire. Luego, por andar jugando quién sabe dónde quede la piecita ahí, a lo mejor no sirve de nada. Pero mira, ven a ver cómo sí sirve. Están las pulgadas, mire. Un cuarto. Tres dieciséis. Tres octavos. Siete dieciséis. Media. Que esto muy bien puede servir para medir profundidades. ¿Ve? Tienes un tubo, por ejemplo. ¿Y cuánto tiene? Ya no sacas el metro, porque no cabe el metro ahí. Entonces, sacas esta cosita y mides la profundidad y dices un cuarto. O le mides la rayita y dices, no, pues es esta rayita. Y le mides con el trome y dices cinco centímetros. Entonces, con que pierdan esta piececita, pues ya esto medio sirve. Con esto sería una servilleta completa. Pero ya sin este, ya es media servilleta, o sea, medio sirve. y ahí está. Yo la quise meter completa. Pero, ¿qué crees? Que no se puede porque se cae la pieza. No, mira, ahora sí la tiene. Hace rato se cayó y me costó un huevo. Tuve que sacar la pieza, poner esta primero y luego meterle la esta. Está bueno este juego. Vamos a soldar sus placas para que se fijen al muro donde vayan a ir. estamos al ras de aquí de la puerta. Y luego la otra es la pieza. ¿La ves? Mira, ahí está. Ahí está. Vamos a darle una limpiadita con esta solución. ya lo traemos acá al departamento de pintura. Sacamos los bancos y la ponemos y la ponemos entonces como la pones aquí ya sabes su tapita y entonces procedes una mano. Ya esperas unos 15 minutos máximo para que seque bien, bien y ya le das la vuelta para pintar la otra mitad y ya quedó y luego ya que esté bien seco le vamos a echar unas pecas de cobre o de oro si hay oro de preferencia. Así es como terminamos ya con este pasamanos para una señora ya grande de unos 80 años que va a poner su hijo entonces lo pidió negro con unas pequitas de oro pero ni modo de conectar la planta para esta cosita tan pequeña entonces por eso me las ingenie para hacerlo con la brocha y nada más sacudiéndola con este palo la embarras le echas pintura que no tenga mucha y y hace ese tipo de acabado y nos miramos en otro video por tu atención gracias así que pases un buen día chau 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 ¡Gracias!